¡Suscríbete al canal! Vamos a pintar estos girasoles y vamos a darle por ejemplo en esta zona un color naranjita, para ello necesitamos lapiceros acuareables, puede ser Fabricastel o cualquier otra marca, un pincel y agua. Ahora, cogeremos por ejemplo esto de aquí y ya le pinto así en el ribete, en alrededor, donde quiero que se marque más el color. Esto es para hacer un degradado con los lapiceros acuareables. Lo puedo hacer tan ancho quiera. Yo lo he hecho así y ahora con el pincel mojaremos un poquito en agua y lo iremos, veis, degradando. Como es un círculo, iremos dando círculos para degradarlo. ¿Veis qué bonito queda? Pues hoy vamos a colorear todo esto. Yo primero comienzo dándole color a todos y luego ya cojo los degrado con el pincel. Así que vamos a ello. Gracias. 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 Pues aquí tenemos ya nuestro mandala pintado, como veis, con los lápices de acuarela de Fabricastel. La verdad es que pigmentan un montón y les da una sensación de relieve y volumen. La verdad es que me encantan, relajo un montón colorear. Y nada, aquí os dejo esto, este papel a ser dulcecito, luego podéis utilizarlo para vuestros proyectos de scrap o para lo que queráis, para envolver, para decorar, lo que queráis. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Coloreame. Hasta luego. Gracias. Gracias.